Es tranquilizarnos y terminarla, ¿no? Después está el proceso de retoque. Esto se montó sobre un fondo, agregaron textos. Bien. Ese proceso me sale bien. ¿Y la profe pidió mucho Photoshop o no pidió la profe? La profe pidió retoque. Es un tema interno nuestro. Está bien, vamos a preservar. Pidió retoque la profe. Bueno, les quedan menos de 10 minutos para terminar. Yo no sé si lo lograremos, si el jurado y la producción les va a otorgar más tiempo a los chicos porque desearíamos que lo terminaran bien. La verdad que va bárbaro el laburo. Por ahora les quedan 9 minutos. ¿Alguna recomendación a la hora de hacer fotos? Tranquilidad. Sí. Tener más o menos claro lo que uno quiere lograr, tanto la modelo, el fotógrafo, la producción. Acá era un caso especial porque, bueno, es un trabajo para la fundación, una agencia involucrada. Entonces, como que es un trabajo en equipo y cada uno tiene que hacer su parte. También me tocó ya hacer una foto que ya venía pautada. Claro. Bueno, está muy bien. Estamos viendo las fotos. Quedan 9 minutos. Tenemos mucho material para dentro de un ratito. Severe Gastón Pauls presentando Pecados Capitales, su nuevo programa y demás. Pero, ¿el jurado cómo lo estará viendo, Verónica? Quiero ver, Pamela, ¿cómo lo estás viendo? Yo me acerqué para ver bien el tema del dibujo. Estéticamente los dos están muy bien. O sea, es difícil ver, porque ella como mujer, él como hombre, son muy bonitos los dos. Pero estoy viendo que el dibujo tiene como más precisión el de Gabriel. Lo veo muy preciso. Por ahora. Todavía no está todo dicho. Por ahora. ¿Tatú cómo lo estás viendo? Estamos viendo, estamos evaluando a ver el concepto global, digamos, no solamente la parte del dibujo, sino cómo interactúa con el eslogan y con el mensaje que se quiere transmitir. Básicamente, no nos vamos a quedar solamente en el dibujo. Por supuesto, cada uno va a ver una parte y después vamos a hacer el global para ver qué campaña de bien público labura mejor que la otra. El que sí. Claudio, perdón, los mensajes que te gustaron, me parece que son mensajes claros que tienen que ver con la fundación. Sí, digamos, uno tiene más que ver con... Están claros, están claros. Están tan claros. Hay uno que está más claro que el otro. Hay uno que puede estar más claro que el otro. Vamos a decir cuál. En cuanto al dibujo, sí puede opinar Mac Pío. Para eso está. ¿Cómo ves, Mac Pío? ¿Son futuros alumnos? ¿Van bien? Todos, todos son futuros alumnos. Todos los que quieran aprender siempre. Lo que pasa es que en este caso estamos pensando con el jurado de ayudarlos cada uno, a cada equipo, para que quede más estético, más lindo. ¿Vos qué opinan ustedes, Mac Pío? Quiero ir a ayudar. Está muy, muy bueno, muy complaciente el jurado. Está bueno sobre todo a Mac Pío porque veo que le da pena, dice, si yo tardo dos horas o alguna cosa así, soy profesional, esto en media hora lo van a matar. Pero, por ejemplo, nosotros que... Yo, digo yo, no nosotros. Yo que no entiendo nada, veo que van bastante bien. O sea, está bien el dibujo, está buena la idea. Yo lo sé. Me parece que está bueno para realizarlo así en vivo. Está muy bien o no? Para hacerlo rápido. Para hacerlo rápido también, dicen. Y por ser rápido también, claro, claro. Vamos a ver si el jurado se apiada y la producción también a cargo del señor Slominski y le añade algunos minutos a ambos equipos para que... Pero eso lo vamos a decir ahora en el corte. Necesito dinero. Necesitas dinero, efectivo sí. 0833. 25 minutos de prueba, de desafío, faltan 5. Y vamos a decidir en instantes, en 3 minutos, si le damos más tiempo. Yo les quiero decir que esto no lo decidimos, Verónica y yo. La escribana que la tenemos aquí en nuestra oreja, junto al productor general del programa y al jurado, dicen, vamos a ver, les quedan 5. Y dentro de un par de minutos, vamos a ver si le damos 5 más. Vamos a ver. Vamos a ver, lo están analizando todavía. Pero qué malditos que son. ¿Cómo está sintiendo? Ay, me gusta la profe como está paradita. Es como un pura sangre. Es como una yegua. Es una yegua. Bien, la verdad que sí, bien. ¿Extrañás la presencia de Pablo? No, no. No, pero pará, profe, no en el sentido de amor, en el sentido del trabajo, del body painting. ¿Qué tenía que hacer Pablo que no está? ¿Qué parte le tocaba a Pablo pintar? Tenía que pintar la parte de las bananas, de bonobón y, bueno, después se retoca en los costados y en las piernas. Así que la banana las está pintando. ¿Y quién va a ser el lugar de Pablo? ¿Quién lo va a cubrir? ¿Y no estoy viendo mucho? Creo que los dos. ¿Y lo saben? ¿Leandro y Damián? Sí, sí, porque es un trabajo en equipo, así que todos sabemos. ¿Cómo? Acá hubo un reclamo, hubo un reclamo. ¿Qué significa, Damián, lo hicimos nosotros? Que lo pactamos nosotros, Lea y yo pactamos. O sea, que Pablo estaba pintado. No, no, que Pablo sabía lo que nosotros habíamos dicho que tenía que hacer. Perfecto. Recordamos que Pablo no llegó al desafío, está parado en Córdoba por problemas en Aeroparque. Disculpen, señor director, si nos ponemos de espaldas y nos cruzamos, lo que pasa es que estamos todos pintando, ¿viste? Entonces, por ahí le damos la espalda a la cámara. Osito, ¿cómo estás desarrollando? Me voy a cruzar por aquí, perdón. Sí, sí, cruzate, cruzate, Verónica. No, ahora estoy pintando el fondo de amarillo, el velador. Sí. Y no, bien, bien, nos veo bien, bastante bien. ¿Ganan? Osito, ganan tres. Por supuesto que ganamos. ¿Qué frase es la mejor? ¿Te quedás o te vas? Ay, no sé. Esa cámara, ¿por qué querés quedarte? Bueno, me quiero quedar porque me divierto mucho y, no, me gusta aprender y, nada, me gusta venir al programa. Estoy contenta. Bueno, dale la palabra, Vero, a Melisa, que es la otra. Y yo me voy a ir con los chicos que ya están. De verdad, pero lo agradezco mucho, es lindo. Si me tengo que ir, me voy agradecida porque me sacaron, porque le puse muchas pilas. Es verdad, Melisa es una excelente jugadora y muy responsable. ¿Cómo anda todo aquí, Agus? Bien, Pedro, bien. Vanine. Y a mí me da la sensación de que va a estar muy parejo, pero creo que tiene más posibilidades de quedarse Jessy. Ajá. Y con respecto a quién gana el bodypainting, me gusta más el dibujo de Gaby. El dibujo de Gaby, que es el equipo uno, los que están de azul. La profe es el equipo dos. Jonathan, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el equipo de tu novia? La verdad, los veo bastante bien a los dos, están muy parejos. Me gustaron mucho las fotos. Ojalá que terminen bastante parecido, que creo que también eso es la idea. Ajá. Y también falta el conjunto, porque puede estar muy bueno cómo lo pintan o la terminación, pero si no das en general la idea, tampoco sirve. Así que... Tengo una duda que creo que se la debe estar preguntando mi abuela. A ver. Poli, ¿cómo nomina? Poli, ¿cómo nomina? Poli no nomina. Sí, no vino. ¿Y qué? ¿Y la podés nominar? Y lo vamos a tener que resolver en el transcurso del programa de hoy, porque Poli está afectado a los paros de avión y a las demoras. Sí puede ser nominado, me dicen acá, pero él lo va a poder nominar, obviamente. Hay que ver, eso lo vamos a chequear. Ya llegó el escribano, tenemos que chequearlo con el escribano, Ariel Yeldin, que también trae en instantes, todavía tenés tiempo para seguir votando, opción uno para Emelio, opción dos para Jessy. ¿Querés que se quede? ¡Son una chicharra! ¡No! ¡Sí, terminó el tiempo! ¡Deje todo donde está! ¡Me estás jodiendo! ¡Basta! A ver, pará, pará. A ver cómo están hasta el momento. Mientras tanto están decidiendo si se le dan más tiempo. ¿A qué? Tartufoli. Diga, maestro. A ver la profe, vamos a ver la profe cómo está, ¿eh? Vero, la... Ah, estábamos chequeando cómo está. Estamos haciendo, sí, un paneo de la profe. Gracias, Radí. Vamos a ver cómo está. ¿Qué dije, Autín? Te dijo que no piste más, carajo. Oh, dijo mi abuela María. Vamos. Quiero saber... Han trajido los 30 minutos del desafío. ¿Qué opina el curado? ¿Le damos más tiempo? ¿Le damos cinco minutos más? Cinco más, cinco más. Y dale diez más. Perfecto. Entonces, cinco minutos más, por favor. Adelante. Cinco más. Pueden seguir. Qué malditos son. Qué malditos son. ¿Le pedís seguridad? Ahí está. Ahí lo tenés. Hermanitos, afuera, 20 mil pesos. Por eso están compitiendo. Se están peleando, Osito y Yorta. ¿Se pueden hablar más bajo? Gracias. Se asustaron. No, está bien. Estamos mostrando el cheque. Mirá, Osito, si te decís. ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se llevará el cheque? Bueno, ya hay un equipo que ha terminado. Este, un cheque al portador, ¿eh? Un cheque al portador por 20 mil pesos. Este es el cheque. Y aquí estoy con la revista de la Fundación Vida Silvestre, ¿eh? Muchísimas gracias a Claudio, un hombre de la Fundación, porque está colaborando mucho con nosotros. Entonces, aquí tenemos una nueva edición de la revista. Bueno, yo no sé, yo creo que ya tendrían que estar terminando, ¿no? Ya han transcurrido. Están terminando. Les voy a dar este consejo que tengo en la mano para que terminen, Verónica, y que vamos a ir a una decisión. Ya se cerró la votación. Es decir, que el escribano tiene en sus manos el sobre que dice si Osito continúa en el Hermanitos Afuera Revancha o Melisa. ¿Cuál de las dos continúa y cuál se va? Lo sabremos en instantes, porque la votación ya está cerrada. Melisa y Osito, una sigue por los 20.000, la otra hará fue. Consejo, por favor, cuando tomaba café o helado sufría, Verónica, y con Esmedén dientes sensibles. Me olvide el dolor. Usé Esmedén que ayuda a blanquear tus dientes y a controlar el sarro. Esmedén blanqueador más control. Teneme todo, agarra todo, por favor. Agargue todo. Muy bien. Ahí está, ahí está. Bueno, permiso, ¿eh? Vamos a... Pónganse ahí. Vamos a ver a Gabriel acá. Damián, correte, por favor. Me corro yo también. Correte, Damián, cuando estés listo. Ponete al medio, si querés, dame ahí. O sea, ahora, Damián, porque ya terminó. Bien. Primero, primero. Damián y Leandro, pónganse allá, por favor. Primero, un gran aplauso para los chicos, porque estuvieron muy bien. Muy bien. Estamos viendo a la profe, ¿eh? Cómo ha quedado. Muy bien. Muy bueno. No te conviertas en lo que tirás. La profe, equipo número dos. Y la calle también es tu casa. Cuidala. Equipo número uno con Gabriel. Estamos viendo los dos. Sí. Acá me dice Damián, presten atención al muñequito de la profe en la mano. O sea, los detalles, ¿no? Los ojos vendados. En la foto tiene un papel, pero bueno, es un símil. Sí. Y también en los pies, que no se ve en la foto, tiene un muñequito apoyado. Y por otro lado, Gaby, también con el tacho de basura. Y una pose similar, igualita a la de la ficha, ¿no es cierto? Así es. La verdad que están muy bien los dos. No sé qué opina el jurado, cómo lo han visto. McPee hace señas de que está todo ok, todo ok. Una breve devolución del jurado hasta aquí, por favor. Tartu. Una pequeña devolución. Estábamos evaluando justamente el global, ¿no? El buen laburo que han hecho los dos. Quizás en algún lado, de alguno de los dos, por supuesto, ahora vamos a hacer la devolución más fina. Pero el mensaje es más confuso que en el otro. Sin embargo, en los dos se destaca el laburo de body painting. El problema es cuando se llega a transmitir el mensaje. Y eso es lo último, lo que hay que evaluar. Porque no nos olvidemos que es una campaña de acción en la vía pública. Perfecto, perfecto. ¿Cómo?